Bueno, mi nombre es José Carlos Rodríguez, yo soy a cargo de una operación que se llama Disney Online Studios, que tiene entre sus productos el mundo virtual Club Penguin. Bueno, vení acá para presentar Club Penguin a Ecuador, contar un poco de este sitio, de este mundo virtual que les encanta tanto a los niños en todo el mundo. Club Penguin se crió en 2005 en Canadá y está en el idioma español disponible desde 2009. Bueno, Club Penguin como un mundo virtual es una vida virtual para los niños. A ellos pueden meterse en el sitio y crear gratis un pingüino que va a ser su representación dentro de esta isla, donde tiene un montón de actividades por hacer. Tiene minijuegos, puede interactuar con otros pingüinos, o sea, con otros niños y divertirse con toda la seguridad. Acá en Ecuador ha crecido, creo que 400% en este año medio desde que se lanzó el idioma español y las expectativas son las mejores posibles de seguir manteniendo este crecimiento. Pero además de todo, es ofrecer más diversión a los niños que lo juegan. Bueno, hay algunos proyectos interesantes. Don't Come Club Penguin, le tengo una sorpresa la semana que viene para los que tienen aparatos móviles. No le puedo contar todo ahora, pero es muy interesante. Y además de Club Penguin, muchos otros proyectos, también proyectos de inmersión que lo hicimos, como el Mundo Virtual de Alas, que hoy está disponible en inglés, y otro basado en la película Cars. Un gran abrazo a los usuarios de Ecoavisa.com. Les invito a conocer un poco más de Club Penguin ingresando a la dirección clubpenguin.com.es. Un gran abrazo a ustedes. Club Penguin ingresando a la dirección clubpenguin.com.es.